En las lejanias oscuras, todo placer, la ley la podemos ven Sabemos, no tenemos por qué obedecer Nosotros... Y por eso... 2. Defendernos está en el plan, que caerán Si Chicos, escuche, si llegamos ahí, mordemos sus cuerpos así Esta noche ata... Nadie estarás a... Jajaja Era nuestra bonita Jajaja Jajaja Era nuestra bonita Jajaja Jajaja Gracias.